que tal amigos como están bienvenidos baje la música señor estamos en vivo y en directo el no sabe como el teléfono como están bienvenidos a una nueva edición de su programa favorito con su programa el que caiga a astorga no es astorga es astorga como siempre nos acompaña tres ascentes por sus dos direcciones win y las condes por supuesto también van la junta en el barrio la estarria y el más grande el club deportivo mega en la ciudad de concepción que están hoy hay que destacar el head coach hola cómo está ahí está algún invitado y no la pelota no y como siempre me acompaña mi querido amigo que estaba durmiendo manuel astorga cómo estás manuel gusto saludarte manu lo mismo a la gente red coli obviamente la gente que nos ve oye últimamente son los únicos carlos gonzález oye carlito gonzález está allá en el miami dynasty haciendo una pasantía directo y haciéndolo y vuelvo a ver imágenes de él en eeuu así que felicitaciones como siempre club deportivo mega una manera de trabajar seria y profesional por supuesto nosotros somos parte de ese club póngala lo que pone siempre club deportivo omega oye todos saludos antes que comience hoy dos grandes amigos míos están de cumpleaños mi amiga leslie gutiérrez y mi amigo rodrigo toro están cumpliendo años así que ayer yo saludé al más grande deportista este país la historia para mí volvieron a hablar a mí para mí el más grande fue porque cuando le quebró el servicio a salma hay fue el más grande bueno eh manuel eh tuvimos tuvimos eh ya tenemos serie finalistas eh de copa chile eh católica colo colo y eh universidad chile versus unión española tuviste la oportunidad de ver los partidos la u vuelve al triunfo una alegría el día viernes una pena el domingo sí claro uno por copa chile y otro por el torneo nacional pero hablemos un poco de lo que va a ser eh copa chile porque ya están eh las fechas eh de las semifinales que van a ser se van a jugar el 13 de noviembre la ida y el 16 y 17 de noviembre la vuelta y ya hay también fecha para la final 20 de noviembre la ida y 23 o 24 de noviembre la vuelta ya sabemos entonces unión española universidad de chile y colo colo católica podemos tener clásicos sí o sí o clásico universitario o súper clásico o la o la unión con la la batata bueno vamos a ver la unión española ha mejorado mucho mucho muchísimo mucho se fue el perdón el cómo se llama eh fernando díaz el cerrucho ese era otro un amigo mío eh que vio como a chile qué le pareció la u tenía que hacer goles y los hizo sí pero hay algo más allá de haber hecho los goles de pero orgullo gana y clasifica una de las cosas de qué de qué una de la una de las cosas importantes de la universidad de chile eh y que lo planteaba justamente en ancaputo y muchos de sus jugadores es que y hacen el gol más allá de que les pueden eh eh convertir de vuelta no se cayeron eso era la la duda fueron 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 por más cuando le convierten en ese uff que es lo que le pasó con colo colo y ha sido la tónica de todo el torneo lo pasado todo el año todo el año sí recordar que la universidad de chile ha ganado tres partidos en el torneo nacional pero en copa chile no en copa chile viene bien ahora le gana está tras cuatro mejores a un rival eh que ha tenido una mejoría en forma significativa de hecho ya no está en zona de descenso está lejos de la zona de descenso y queda de que claro que es que el equipo de gustavo huerta y que en la y que en la ira había ganado tres a uno y uno decía es definitivo no lo fue eh la hubo ahí además en el último minuto marco riquelme el vilipendiado marco riquelme desahoga marca el emociones contenidas por supuesto es que además no era un gol cualquiera le daba un paso importante porque lo leía por ahí ángelo enrique dice si salvamos del descenso y ganamos la copa chile habremos salvado de alguna manera el año sin duda sin duda si la primera pero sigue siendo la primera tarea salvarse el descenso no le vaya a pasar y ojo lo de santiago andres sabe lo complicado que ya no dependen de ellos no ya vamos a hablar de del campeonato la u puede seguir ganando y qué pasa si los que están arriba siguen ganando claro entonces el partido de este jueves frente a aquí que vale 48 puntos si la u porque si la u pierde queda última se arranca y quique y ahí se empieza a complicar el tema oiga y en esta fecha está poniendo atención la católica puede ser campeón si gana no en la fecha siguiente la fecha siguiente con colo colo me equivoqué un colo colo que va a tener como baja esteban paredes que se lesionó en el partido copa chile y no va a estar ni frente a huachispato ni frente a la católica una distensión de colateral medial sí bueno que está por en la parte interna de la rodilla así es el trabajo que hace con borde interno se provocó el bostezo de la articulación y le distendió el ligamento complicado el bostezo del ligamento así se llama en jerga de medicina gil en la jerga ya perfecto y es un 15 aparentemente grado 1 sin lugar a dudas pero requerirá seguramente de alguna posibilidad mínima que llegue con católica ninguna no lo sé no no lo sé no lo sé porque los periodos de recuperación depende de cada una de las personas y esteban ha tenido algunas complicaciones no sé cuál es el grado te vuelvo a insistir aparentemente una lesión de 15 colateral medial grado 1 vamos a ver bueno es uno de los pocos estadios sino el único estadio donde paredes no ha marcado no está dentro de sacarlo de a poquindo y la católica está preparando la fiesta con todo porque de ganar este fin de semana puede ganarle entonces de ganar esta fecha perdón le podría ser campeón el fin de semana frente a colo colo oiga que linda manera de abrochar para la dicha católica un título bueno después colo colo este partido de la ufo el día viernes y el sábado se jugaron los partidos de colo colo que derrota 2 a 1 a everton en sausalito con un golazo de carlos villanueva golazo marcó para que que para que ha hecho varios goles pero en copa chile ese es su torneo torneo menor y este banco la complicación producto que sale por las lesiones claro y bueno católica que derrota a a calera 2 a 0 y unión española que también derrotó en los dos partidos al audax italiano así que unión española la cara de esas son del coto ribera si mandamos un saludo al coto a la gente deuda que se quejaba del arbitraje bueno el coto el coto tuvo claro que ese ese 1 3 4 1 2 que venía utilizando como sistema si lo cambió a línea de 4 claro sabiendo que justamente ha mejorado mucho la gente de unión española además de ronal fuente donde los los que pasan por las bandas provocan bastante descalabro hace mucho mejorado la unión tanto si eh que elimina a un audax que eh empieza a desinflarse porque en el torneo perdió con colo colo perdió con coquimbo ahora queda eh perdió los dos partidos con la unión en copa chile y un equipo que en algún momento uno podía pensar de que estaba asegurado en copa internacional porque iba a estar en los primeros lugares o porque podía ser un buen papel en copa chile ya está fuera de copa chile y no sabemos cómo va a terminar en el torneo esperamos por la gente itálica que es tan sufrida el hincha que que lo ha pasado tan mal y que hace sesenta y dos años que no ganan nada eh que puedan eh por lo menos abrochar una copa internacional el rival de la unión española va a ser la universidad de chile y la universidad de chile yo creo que una de las cosas interesantes que se le instalan en los últimos partidos es que enrique vuelve a anotar sí leandro venegas para mi gusto el hombre más valioso que tiene la universidad de chile este torneo sin duda sí sin duda pero no solamente por los goles sino que no por esa característica de jugador que requiere en esta instancia la universidad sí sin duda eh bueno rodríguez está entre los goleadores de la UCI que no es el goleador de la universidad de chile sigue haciéndolo ¿no? pero es el defensa que más gole ha hecho en la historia más gole ha hecho en la historia y eh Riquelme que a la sazón de eh a la sazón a la sazón y Johnny Herrera güey ¿qué pasa con Johnny? jugó y descubriste la polva y ganó la U pero ponte serio bueno sí Johnny Johnny un tapabón de aquello en el primer equipo equipo bueno repite ¿no? el equipo que gana repite o son distintos torneos mira lo que dice acá Patricio Villagrán hola cambia la copa pero los planteles son los mismos campeón Colo Colo segundo la U descenso de la U la suspensión del campeonato perjudica a la U que pena por nuestro fútbol sí porque la el torneo va a parar eh va a estar casi va a estar dos semanas parado y un poquito más no lo puedo creer sí la primera por la fecha FIFA fecha FIFA y después por Copa Chile no la libertad y ahí va a jugar también Copa Chile sí sí de verdad de verdad de verdad no lo entiendo de verdad no me parece de verdad no darle continuidad a un torneo que ya es vapuleado producto del nivel que muchas veces demuestran algunos de sus partidos no me parece que a ver una de las cosas dentro de tantos elementos de la teoría del entrenamiento hay un principio de continuidad en el estímulo en la aplicación de las cargas que uno va a hacer y todo lo que pero una de las cosas que se puede hacer eh de mejor o sea ayudaría a que los equipos logren sostener rendimientos ajá no tengan que volver a empezar es justamente la continuidad entonces yo de verdad no comprendo no entiendo por qué se detiene el torneo van a decir no que hay algunos jugadores de algunos equipos que están llamados a la selección ok ya pero aún así yo mantendría y le daría continuidad al torneo yo estoy de acuerdo o sea hay una serie de elementos que hacen que la organización sea feble producto de que no sé quién programa o no sé quién piensa sobre los factores responsables del rendimiento deportivo a mí no me gusta a mí no me parece pero bueno es lo que hay ¿por qué miras con esa cara? llegaste positivo oye y y de los cuatro equipos bueno la católica es favorito y como Chile también ¿ah? ay estoy oye hola ¿qué tal? ¿cómo estás? la católica favorita absolutamente en cualquier frente nacional que se porque la meta de la católica es lograr la tripleta y además la forma en que juega copa chile supercopa y torneo nacional por supuesto que el torneo nacional ya está nunca nadie la ha hecho no nadie la ha hecho nadie la católica quiere ser el primero sí la universidad católica con hombres importantes que son titularísimos el caso de Pinares y el caso de Parot que están en estos momentos en la selección ¿estaban? ah sí pues claro sí están sí no es que el nivel regular ya vamos a hablar de la selección horrible horrible el funcionamiento bueno no sé si hubo funcionamiento mira Daniel Torres se vuelve y dice desciende la U y sube Wanderers ya estamos hablando vamos a hablar de Wanderers también porque hemos dado poco espacio al torneo de la B y la verdad es que está más apasionante la lucha por el título que en la A porque en la A no hay lucha en la A no hay lucha por el título pero muy bien el equipo de Miguel Ramírez oye esta fecha se va a jugar esta semana la décima fecha ya se comenzó a jugar el día domingo a las 12.30 O'Higgins cayó con la Universidad de Concepción 1 a 2 primer partido del año que la U de Concepción se gana como visita y deja sale del último lugar no todavía de la zona de descenso y deja a la Universidad de Chile con el último de la tabla sí señor las dos universidades una primera la otra última bueno sí eso es un poco lo que estábamos comentando al inicio de este programa que habla justamente que la Universidad de Chile ya no depende de sí misma y que son dos torneos distintos o sea imagínate tú sí absolutamente o sea por eso digo que el día viene están abrazándose me imagino de que habían pasado semifinal y el domingo les dan el batatazo que están últimos y ahí muestra las dos realidades que está viviendo la U qué lamentable yo 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 de verdad lo lamento por la tremenda hincha que tiene la Universidad de Chile el arradico que tiene con esa gente y obviamente que hay gente muy amiga que la cual le deseamos que les vaya bien pero sencillamente la Universidad de Chile queda en el último lugar amén del triunfo de la Universidad de Concepción y deja de depender de sí misma por supuesto mira hoy día solo la U necesita ganar y que algunos de los que están arriba ya se caigan la U necesita ganar tres partidos por lo menos nueve puntos con treinta puntos se supone la estadística de los últimos años porque tampoco es exacto podría salvarse pero ya lo dijimos la semana pasada la U ha ganado tres partidos en el año por lo tanto en seis fechas tiene que hacer lo que ha hecho durante todo el año o sea por lo tanto tiene que obtener al menos el cincuenta por ciento de los puntos está bien o sea la única en siete partidos la única alternativa que la Universidad de Chile pueda lograr aquello es que pase por su su cabeza lo que pasó venciendo a Cobresal sí pero en Copa Chile ganó 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 con área ganó todo y en el torneo volvió y no ganaba nada Wanderers recordemos sale campeón en la semana de Copa Chile el fin de semana desciende si estás aburrido si no has dormido 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 la noche sin su palabra mire eh te escucho hablar y la verdad que me da sueño pero bueno que bueno para que la gente nos siga viendo ¿está? no yo creo que son los años eh Cobresal palestino mañana a las quince treinta horas en el Salvador estadio lleno no Marte ¿a qué hora a las quince treinta? mañana juega Chile a la una ¿no? sí señor termina Chile y usted se queda viendo Cobresal palestino el nivel va a ser bien similar ¿ah? para que andamos con cosas ¿ah? sí Chile guinea Unión Española Coquimbo mañana mismo también a las seis de la tarde buen partido porque ambos están con Unión Española Coquimbo Baja Boluel están peleando opción de clasificar a Copa Internacionales 20-30 horas también mañana Antofagasta recibe a un alicaído audio axitliano que tiene que volver a enmendar el rumbo que perdió definitivamente miércoles dieciséis dieciocho treinta horas Unión La Calera mira otra vez Unión La Calera con Católica esta vez en Calera ¿se repite el duelo? sí se repite el duelo torneo oficial veintiuna horas del miércoles Colo Colo recibe a Guachipato ¿se dará la regla del ex? ¿y marcará para qué? vamos a ver hay que buscar para que marque el jueves a las dieciocho treinta horas Everton Curicó unido esos son partidos por la zona de descenso ambos equipos y cierra esta fecha la décima fecha el jueves a las nueve de la noche Universidad de Chile versus Deportes Iquique ojo que al Pillo Vera le sabe jugar a la UBA en general ha obtenido buenos resultados a mi me gusta la forma de declarar del Pillo Vera cuando dice somos el peor equipo que hay que jugar al fútbol en el torneo fue tremendamente crítico con respecto al desempeño de sus jugadores cuando pierde de manera estrepitosa con la Unión Española sí de mala manera o sea y hay algo hay algo que me gusta la autocrítica a un técnico me gusta cuando no se usa neufemismo para poder disfrazar los malos funcionamientos de rendimiento el caso del Coto Rivera es autocrítico también analiza de buena forma Mario Salas no es autocrítico no pues no hemos encontrado la autocrítica en Mario pues muchas veces incluso Colo Colo siendo con un fútbol no vistoso ha visto partidos extraordinarios y eso es un poco lo que me hace perderme un poco con respecto a Mario todo el mundo oye me critican harto de verdad algunos que nos ven ahí en Fox pues dicen que lo defiendan son cuatro o cinco vamos oye noventa minutos pero no te preocupes si son cuatro o cinco los que nos ven ahí hoy día el minuto es torca oye no te preocupes porque son cuatro o cinco no le importa nada no lo va a ver no 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 lo voy a ver me va a estar a cumplir me va a ver mi mamá y mi papá me va a estar a cumplir una hora aquí me va a estar ni mis hijos me ven no tus hijos te vayan para que te digo ya no me ven de hecho Fox perdió un televidente Fox perdió un televidente este fin de semana que pasó ya no nos ven pero bueno ya no me cae de recordar que me voy a la cresta oye no utilizo ese tipo de palabras porque al final cuando uno expresa de alguna forma ya listo bueno estaba en la exposición entonces zona nacional católica cincuenta y tres puntos colo colo treinta y nueve palestino treinta y ocho para recordar ya coquimbo treinta y cuatro audax treinta y cuatro ya o'higgins treinta y cuatro calera treinta y tres huachispato treinta y tres viste yo te decía unión coquimbo coquimbo tiene treinta y cuatro la unión tiene treinta y uno si le gana le da casa descubriste la bólvora dale tú no sabías porque no revisaba la tabla de posiciones de hecho tú creías que el green cross estaba jugando cubresal veintiocho everton en la décima primera décima ubicación con veintiséis curicó mira everton juega con curicó ambos con veintiséis unidades si deportes en tofagasta veinticuatro que recibe audax y quique veinticuatro la u de conce veintitrés universidad de chile veintiuno por eso es importante que la u le gana de quique porque de lo contrario y quique haría veintisiete pero con diferencia de goles no si mejor la u que de quique si gana la u diferencia de gol y quique pero por eso si quique llega la u por ejemplo pierde con el quique y quique ya le sacaría seis puntos a la u y se empieza a complicar el panorama ya está complicado hace rato no pero ahí ya definitivo todavía tiene opciones gana tres partidos claro es como cuando hay perdido como se llama la película es cuando hay perdido 2-0 y queda 15 minutos pero después queda un minuto y ya fuiste como se llama la película cual película el guasón no bromas el bromas crónica de una muerte anunciada como hacer mal las cosas ese es un libro como como si pero bueno me sirve como título para la película ah ok me gusta el título crónica de una muerte anunciada puede usarse para como hacer mal las cosas vidal lo dijo vidal lo dijo y en la B hablemos de la B porque ya habíamos hablado de sobra de colo colo pero porque me dice que no no pues no íbamos a hablar de la selección nacional si pero primero íbamos a terminar íbamos a primero con la B es una pasada nomás ya tabla de posiciones fecha 26 ya recordemos que como en la A son 30 partidos es decir quedan no tiene idea 6 claro 25 26 más 6 30 4 8 Dios mío la educación necesitamos educación gratuita y de calidad 3,9 mira Santiago Wanderers faltando 4 partidos están en la primera ubicación ya con 43 puntos el equipo de Miguel Ramírez un abrazo para nuestro querido amigo Miguel Ramírez que está liberando la tabla de posiciones oye déjame decir ayer partidazo Wanderers 5 a 1 el técnico Rivera Rivero perdón hace entrar a un jugador para Octavio Rivero como Octavio Rivero ah no perdón ese es el jugador perdón Dios mío la vitrola ya eh hace entrar y se hace expulsar a los 8 minutos bueno tenemos céfalo con Víctor Rivero si pero Víctor Rivero hermano Octavio estoy muy lejano ya segundo lugar Deportes La Serena con 40 tercero Correloa con 39 cuarto Melipilla con 39 Unión San Felipe en la quinta ubicación con 39 Nublencio 39 también Deportes Temuco está séptimo con 38 Deportes Cumbia Puebla los mismos 38 Deportes Puerto Montt 37 Puerto Montt iba bien y perdió el rumbo ah como el técnico Barnechea 37 la décima ubicación Santa Cruz 36 todo mi respeto y honores para el Club Deportivo de Santa Cruz usted es de esos sectores tengo familia por ella de hecho tú sabes que el estadio de Santa Cruz se llama Joaquín Muñoz como un tío abuelo ah si Santiago del arquero del auto no este era lo bueno este era lo bueno Santiago Boni en 34 a esta hora se están jugando ya Rangers con Magallanes Rangers tiene 27 salud 27 Magallanes 24 y cierra último Valdivia que está a 6 puntos quedando si pierde la próxima fecha Valdivia se va con todo lo que Valdivia era el equipo de ah aprovecho de enviar un saludo y nuestro más sentido pésame para Pedro Heidy González que perdió a su mamá en estos días así que un saludo para él un saludo para él tercer goleador histórico de los torneros nacionales o sea Valdivia podría descender y sabe quién está peleando allá abajo para poder subir la U ah para subir quién San Fernando lo dirige un grande ex Colchagua Pancho Rue ah si vos Francisco Rue yo estoy conversando con él un saludo grande para él hay cosas que nadie le interesan estamos hablando de lo que está pasando si están a 5 5 partidos 4 fechas o no si para poder 4 fechas acabamos de comentar que quedan 4 fechas si pero bueno va lo mismo pero ando disperso ya estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien pero no se nota bueno vamos con el partido de Chile el día sábado lo viste me imagino por CDF Chilevisión perdón de los días porque su canal no lo dieron estuve escuchando los comentarios de dos grandes amigos Claudio Palma y Claudio Borges si pues así que bueno junto a Aldo Capacasa la verdad que vi y yo creo que todo el mundo se sorprendió la formación de Chile no el sistema que utilizó Claudio Bravo Guillermo Maripan el novio Gary Medel Pablo Díaz Alfonso Parot Eric Pulgar Arturo Vidal Mauricio Isla César Pinares Fabián Arellana y Alexis Sánchez yo una de las cosas que de pronto porque al principio se pensaba que iba a ser un 4-3-3 si y uno se pregunta primero Alexis Sánchez ¿es centro atacante? no no es de área ¿Chile tiene extremos para poder alimentar a un hombre área? no no lo tiene entonces cuando yo creo que la variación de los sistemas van a depender de si tú tienes o no jugadores para poder llevar a cabo ese libreto ahora pensábamos que había ir de volante central Gary Medel un poco más mixto pulgar sí un poco más de enlace a lo mejor asociándose ahí es como un rombo en el caso de Vidal y Pinares sí bueno nada de supo y al final fue una línea de tres como libro sí estaba Gary Medel sí entonces al final tú dices esto lo trabajó no lo trabajó lo utiliza en forma habitual pones de libro claro por el nivel de experiencia y de Gary Medel tú puedes optar como él un libro ahora hacer una línea de tres no significa que se libero sobre y tengas dos stoppers no puede ser la línea de tres todos en línea y un defensor central sí pero yo no te lo juro de verdad al principio yo dije esto va a funcionar o no va a funcionar amén de lo que pasa también con Gary Medel que sencillamente o sea él se desgarra él se desgarra intentando perseguir una pelota que iba con ventaja justamente para no recuerdo el atacante en ese momento que dispara a puerta que para mí el más alto rendimiento que hubo dentro del rol y función que cumplen para mí fue si puede ser sí para mí por Chile Claudio Bravo por lejos cumplió cumple lo que se le exige pero aquí uno podría decir es uno capaz de culpar a los jugadores producto del desempeño que tuvieron o es responsable el técnico en haber perdido el rumbo lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con eso te puso este dibujo este sistema en la cancha lo que pasa es que por lo menos la sensación que me deja a mí es que lleva tiempo y siento que todavía está experimentando como si nos quedan ¿cuántos partidos amistosos? ¿cuántos partidos han jugado con línea de 3? pero nos quedan ¿tres amistosos? dos tres el de mañana el de mañana son tres claro tres para llegar a clasificatoria y da la impresión de que no tuviese nada claro queda claro que no tiene nada claro bueno tú me tú me tú me tú me tú me tú me estabas planteando no sé si ando disperso al aire hola mi llamo Manuel este es el que cae a Storgat el día lunes con respecto a lo que va a pasar o con quién vas a disponer el primer partido de clasificatoria estaba hablando antes que empecé el programa antes que fuera tenía la duda no es mal y tiene que ver con la suspensión de Jara la suspensión de Lichnowski la lesión de Gary Medell un desgarro se va a recuperar y va a llegar pero está suspendido por el primer partido entonces está suspendido además alguien más que se me queda pero está lesionado hoy Charles Arangui pero claro para la primera fecha va a llegar debería estar pero mira Maripar Díaz Jara está suspendido sí, sí pero Jara no es titular ya está bien está bien ya está bien pero vuelvo a insistir con todos estos nombres que no tienes más allá de que no son titulares lo que dispondría para esa primera fecha FIFA la teoría sería Maripan con Pablo Díaz no, Maripan no está suspendido no no Jara Jara entonces Maripan con Díaz y no está suspendido no, te pregunto porque ya tengo mucha información en la casa debía ser Isla Maripan Díaz el otro lado todavía no sabemos porque la verdad Parot no convence me da la impresión a mí bueno con Pica ahí se gusta el tema y en el medio bueno Pulgar Aránguiz si está de vuelta debería estar Vidal para mí yo llamaría al Chapa Fonsalía y llamaría a Puch más Alexis y esperamos que Vargas esté en buenas condiciones sí, pero estando Vargas y Alexis es que si mira si al final Reinaldo Roda quiere disponer de un hombre de área a área no tiene no lo tiene pero podría ser esa función a lo mejor Vargas pero para eso necesitarían los extremos que lo alimenten Alexis en este caso para mi gusto sin duda es Juensalía para mí para mí por derecha y por el otro lado sí, pero estamos hablando a marzo ojo que de acá a marzo pueden pasar muchas cosas sí, está bien ahora, Alexis Sánchez si se confirma que requiere cirugía en esta lesión que sufrió si es obligatorio la cirugía porque puede ser que no lo sea es lo que se mencionaba mira ¿sabes cuál es el problema? el problema de este tipo de lesiones es que el tratamiento ortopédico es decir sin intervención quirúrgica el 50% te puede resultar ¿ya? y en este caso el problema de la inestabilidad que existe en estos ¿va a chaterar? no, no, no quiero aclarar exactamente él sufre una luxación de los tendones que sostienen los músculos peroneos los peroneos que son los músculos que están cerca del tobillo el problema está en que tiene una lesión en el retináculo que es una membrana que es la que va a darle equilibrio y balance y sostén a estos tendones entonces le dan estabilidad al tobillo claro y eso que es una membrana fibrosa si requiere cirugía son al menos tres meses entre dos meses y medio y tres meses de recuperación súmale a eso que tienes que una vez que tengas el alta médica y quinésica te tienes que reinsertar deportivamente entonces o sea podría estar volviendo al fútbol en febrero por ejemplo febrero con lo justo ya pero el inter recordemos que lo tiene a préstamo le quedaría febrero marzo abril un poquito de mayo que manera complicarse la existencia al final con este tipo de lesiones Alex todo lo que estaba pasando y está bueno bueno volviendo al fútbol y al funcionamiento de la selección nacional paupérrimo desde el punto de vista de la expresión futbolística desde el punto de vista del desempeño fíjate que no tuvo un tiro a puerta que no fue a puerta es decir tuvo cero cero porcentaje de de tiros al arco con la diferencia de que colombia tuvo 6 o 7 que fuera una puerta donde estuvo en muy buenas intervenciones claudio bravo y no significó una edad mayor frente a un muy buen equipo de colombia pero chile juego inconexo no hubo asociaciones no hubo profundidad no hubo o sea todo lo que esperábamos que con este regreso de figuras como claudio bravo con la inter claro y vuelvo yo lo lo pusimos en nuestras redes sociales en instagram por dios que hizo falta el crack de alexis de charles aránguiz o sea es demasiado notorio como no funciona el mediocampo de chile cuando no está aránguiz arturo vial no puede hacer la tarea sola más allá de la voluntad que tiene de recorrer y transitar casi por todos los sectores de la cancha pero no puede es imposible entonces al final uno dice claro ¿en qué avanzó la selección nacional? nada porque por último ni siquiera opciones nuevas bueno por eso te digo porque por último si gana aunque lo hagas jugando mal ya te queda algún saldo positivo de ganar pero el funcionamiento pero ¿quiénes daban pruebas en este partido? porque Bravo Díaz Medel Maripano no entiende que van a jugar Pulgar Vidal Isla van a jugar Sánchez va a jugar ¿quiénes daban pruebas para mí? Parot ¿qué te pareció Parot? dentro de él no me pareció no me pareció un agente más a ver a mí me hace eso que está la selección porque no hay más porque a mi juicio no tiene nivel de selección él no tiene no es para nada por característica lo que es Bozayur o lo que Bozayur siempre fue por esa banda o lo fue Eugenio Mena en su momento Parot es más de marca y hace rato que no lo llama pero queda muy claro que a Mena no lo va a llamar no lo va a llamar aparentemente bueno ya Parot pero ¿tú crees que sumó o restó puntos? que igual incluso restó restó Pinares es que no es claro es más volante interno un poco dentro del dibujo táctico el sistema pareciera que iba a ir más como extremo pero no es la posición a ver entender que Pinares no es extremo él es un medio campista es un mega punta pero interno él su mejor versión en la Unión Española venía por derecha tomaba las diagonales y desde ahí funcionaba en Católica ha funcionado por todo el frente del medio campo ofensivo pero necesita alguien que lo acompañe claro ese es el punto ya ¿Fabiano Orellana? no es que nunca me ha gustado Fabiano Orellana no, nunca me ha gustado entró después Óscar Opaso por un sinnúmero de aspectos Orellana no es de mi de mi paladar futbolístico Óscar Opaso entró no me gusta la selección Diego Rubio no me gusta tampoco como centro atacante Felipe Mora muy poco para verlo un poco tiempo dos minutos tres minutos bueno vamos a estar viendo la formación de mañana también Sebastián Vegas la tengo en la posible por eso te quiero decir Sebastián Vegas Sebastián para mí sigue siendo un central por izquierda es el puesto que natural el puesto que más les acomoda creo que él con ritmo de partido debería ser no una alternativa sino una solución en ese lugar creo que cuando es marcador de punto izquierdo le ha problema estar muy pegado a la línea no le gusta no se siente cómodo él necesita un poquitito más más espacio entonces Alomadas podría funcionar en un puesto no natural para él como volante central pero ese puesto está cubierto por pulgar y en este caso lo estaba ocupando Medel no perdón Medel estaba en línea de 3 entró Vegas por Medel sí Esteban Pabés siempre me ha gustado Esteban siempre me ha gustado Esteban entró Sierra Alta también o sea yo yo mira no sea claro con el diario el día lunes todos somos técnicos es re fácil pero a lo mejor Esteban Pabés debió haber entrado desde el inicio y haber tenido a pulgar como volante me explico y bueno y soltar más a Vidal y no tener quiero ir con lo de Medel y a Medel como central pero no con línea de 3 claro o sea yo habría puesto igual a Medel como central por derecha y a Maripán por izquierda Isla y por el otro lado Paró sí pero necesita probar y hacer jugar sí pero que necesita hacer jugar a la dupla Maripán Díaz porque Medel no va a estar en el primer partido yo estoy de acuerdo si fue una de las cosas que conversábamos y analizaba nuestro querido Marcelo amigo Marcelo Bartichotto que él en esta fecha FIFA por razones futbolísticas y porque no va a estar para la primera fecha clasificatoria de marzo lo habría llamado a Karim Medel yo también lo llama única y exclusivamente porque la coyuntura de lo que significa que pareciera Bravo era como un colchón para Vidal el capitán imagínate que en estos momentos tiene no un problema entre manos pero Reinaldo Roda tiene que definir quién es el capitán ya que se le sonó Alexis va a ser seguramente Mauricio Isla no va a ser Arturo Vidal y no va a ser Claudio Bravo entonces volviendo al ejercicio que estoy haciendo con Karim Medel claramente que lo llama porque era coyunturalmente importante que estuviera en este reencuentro de Bravo con los consagrados el posible once de Chile mañana sería mañana a la una de la tarde hora local juega Chile entonces Claudio Bravo en portería Mauricio Isla Francisco Sierra Alta Guillermo Maripán Maripán recordemos que se liberaron de la selección a Orellana Alexis Gary Medel y Pablo Díaz dos por lesión y otros dos ni idea siga con la ya entonces Bravo Isla Francisco Sierra Alta Guillermo Maripán Alfonso Parot medio campo pulgar Vidal Pinares y arriba sería Bravo Felipe Mora y Diane Meneses Rubino en medio campo otra vez Parot perdón medio campo pulgar Vidal Pinares es que ¿sabes lo que me pasa cuando escucho las alineaciones en la teoría por nombres por desempeño individuales o lo que hacen en su respectivo equipo uno dice ya esto lo vamos a transferir también a la selección pero no está dando el ancho algo está pasando que no se logra no logra esta selección tener un fiato con funcionamiento por pasajes ha tenido solamente bueno funcionamiento recuerda el partido con Argentina que empata en Estados Unidos y pierde con Honduras horrible horrible el partido este jugado con Colombia empata amén del buen desempeño Claudio Bravo pero tuvo lesiones no tuvo funcionamiento fue inconexio como estábamos diciendo no tuvo un equipo sin profundidad no sorpresa por las bandas o sea al final tú dices claro trabajo como tú también planteaste no está para seguir inventando no para seguir probando entonces ¿qué momento de la metodología aplicada se va a transferir a lo deportivo este funcionamiento? ¿en qué momento? ah está hipotezando si la gente no está viendo ¿cómo? no está viendo la gente por eso mismo la gente creo que se yo estaba hablando y este gallo estaba botezando ¿y qué está viendo en estos momentos? a ti ¿a ti? sí mira dice Patricio Villagrán rueda de salir tiene que traer a Peckerman sí o sí él conoce el medio conoce el medio en muchas iras estuvo hace 20 el año 90 claro o sea hace casi 30 años 30 años estuvo en decisión en el Colo Colo Peckerman levantó el nivel de Colombia y lo llevó al Mundial aparte los que saben de fútbol lo ubican como de los mejores técnicos del mundo ¿quiénes son los que saben de fútbol? no lo sé ojo Medel se desgarra porque desde hace rato viene perdiendo velocidad se sobreexigió debe entrenar más para recuperar la velocidad o si no debe quedar fuera ¿qué opinas tú de eso? los desgarros son más de 8 grandes causales entonces no solamente por el tema de la pérdida de la velocidad hay un momento de fatiga material que sencillamente sin la edad sí sí pero hay jugadores con edad que se sostienen bien producto de cosas genéticas buenos autocuidados buenos trabajos regenerativos ninguno de ellos los volúmenes de carga horas de sueño etcétera 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 son más de 8 grandes aspectos Maripan no tiene tiene muy mal pie dice no se merece jugar no si tiene que jugar si el tema es que claramente no es la primera salida de Claudio Bravo en este caso que está en el arco lo más probable eso mismo tiene que fortalecer la dupla Díaz Maripan bueno o que sea su primera salida sí Díaz Maripan ya perfecto o su primera o segunda salida el volante central en este caso vulgar claro me entiendes pero que en el momento de mayor expresión futbolística esta selección o generación dora era con Marcelo Díaz ya no lo es y muy poca fe o cuando era Jara la primera salida y era Marcelo Díaz la segunda y cuando era como era tan frontal y vertiginoso que es lo que nos queda en la retina y de pronto echamos de menos era cuando ya sencillamente Bravo el mismo Jara que tomaba la primera salida y ¡pam! un balón frontal con ataque directo Arturo Vial pero eso ya no existe no porque además estos jugadores como todos van envejeciendo y van cambiando su forma de jugar ojo con eso si tenemos que ir adaptándonos a esto la velocidad que tenían algunos ya no la tienen hay una disfunción en lo que en lo que mi cabeza quiere hacer obvio y mi cuerpo responde para hacer eso así es entonces cuando tu cabeza cree todavía esa memoria que tienes ahí te dice yo quiero hacer esto porque esto es lo que me gusta esto me viene bien jugarlo y ves que tu cuerpo no te responde o al mínimo sprint pique como quieras llamarlo con un pequeño avanzar del partido que ni siquiera es para fatiga te rajas te rompes exacto entonces ahí cuando ya empiezas a decir lo dijimos en Copa América y se lo dije usted aquí no sé si me miró con cara fea o no una de las cosas que yo vi yo le creo a usted en Gary Medel que él su grave problema ya no estaba cuando jugó de central ahí sí él no estaba para marcar muy cerca al hombre no porque en el giro ya no tiene la velocidad ya no tiene la velocidad entonces un poquitito más distante a lo mejor resguardado con los que están muy cerca de él o sea para salir a marcar en el mano a mano todavía Gary puede pero si le echas a correr la pelota sonaste sonaste y si saliste a marcar en la mitad de tu campo mitad de cancha te queda un espacio atrás si te echan a picar la pelota es enorme entonces ahí hay varias cosas que tiene que pensar Reinaldo Rueda primero claramente quien maneja el puesto me está enfocando a mí o a él no a los dos a usted ya por suerte porque está bostezando de nuevo no es que estoy cansado estoy cansado oye Pinares dice no es pero da lo mismo da lo mismo Pinares no es fino para ejecutar pases filtrados creo que tiene condiciones como lateral volante pero no como para volantear una selección lateral volante yo creo que el lugar que más le acomoda es como volante interno es interior pero yo creo que lo que él quiere decir es que no es el jugador que puede estarse el equipo al hombro que puede dar ese pase final para marcar un gol capaz que es la católica pero la selección es distinta es que es distinto sí claramente no lo sé porque es un poco un rol y función que siempre se lo adjudica de forma natural por sus características y estructura personal a Arturo Vidal que no tiene las características para ser un volante ofensivo no es tampoco un media punta no es un centro atacante o sea Arturo es el volante que normalmente nosotros le vemos que es más mixto un poco vemos cómo se desempeña en el Barcelona y da gusto verlo jugar en los momentos que está bien porque ha tenido partidos malos también en esa función entonces vuelvo lo de Pinares no es un extremo no es un lateral volante él es un interior y lo que estamos viendo para la gente que le quede claro esta es la eliminatoria donde esta generación dorada se despide y hay que ser claro y si clasifica cuántos llegarían al Mundial de Qatar muy pocos Arturo Vidal tiene 32 años el Mundial de Qatar se juega en 3 años más va a tener 35 con el físico que tiene Vidal y con la forma futbolística y Alexi Sánchez también ya Bravo tendría 40 años sí pero Bravo puede llegar con mayor son más longevos pero no van a llegar con el mismo nivel ni con la misma velocidad ni con nada de lo que vimos entonces ojo a la gente también porque uno tiene que exigir en la medida de lo posible hoy y no hay recambio o sea uno dice a ver sale Vidal listo saquémoslo no tiene fútbol ya se le acabó ¿quién juega en vez de Vidal? al nivel de Vidal del mejor Vidal bueno la búsqueda de los dos años que ha tenido Reinaldo Rueda justamente es tratar de buscar quién reemplaza a esta gente pero mira Maripan Pablo Díaz son jugadores nuevos y Pulgar también se afirmó más allá que fue llamado anteriormente sí y Pulgar quién me puede decir que han sido un aporte real de ahí Isla Medel Vidal Aránguiz Sánchez Edu Vargas Vuelve Orellana ¿y qué pasa si Vuelve también y para mí debería volver en su momento Chapa Fonsalía o sea tú eres representante el Chapa Fonsalía es que sabes lo que pasa Maripan el Chapa Fonsalía hoy día tiene camiseta ganada la Selección Nacional si no hay nadie mejor que él en ese puesto ¿por qué me abrí su ojo? no pero es que efectivamente a nivel nacional el Chapa ha andado bien y cuando jugó por la Selección ha rendido hay que verlo en esta etapa el tiempo pasa nos vamos poniendo viejos el amor lo reflejo para ti en el tiempo pasan algunos pero no en todos en algunos en todos dije no le exijamos lo mismo a Vidal no le exijamos lo mismo a Medel no le exijamos lo mismo a... o sea Alexis ya no es el jugador que se va a pasar a cuatro jugadores va a volver a enganchar ya no es ya no es el tema el que lo disimula de mejor manera creo yo por el tema físico que él posee y por esta actitud ¿de Arturo? es Arturo pero evidentemente tampoco o sea igual uno ve a Vidal cabeceando para hacer un gol y en la jugada siguiente está salvando una jugada en la raya en su arco sí, obvio pero pero es por un tema físico de él debería estar el Tuco Hernández cuando supere su lesión porque se cortó el cruzado anterior ¿no? sí como bueno el Tuco siempre ha sido una alternativa pero hay lugares a mí me embuneado que no le gusta a nadie pero pero cumple tampoco me gusta mucho pero es un jugador pero cumple pero ¿cómo estás recomendando a un tipo que no te gusta? no, pero juega bien pero pues si juega con tres hoy día es Alexis Vargas y el tercero el Chapa fue en salida tú tú no, el Chapa para mí es número puesto pero por eso pero si no está el Chapa ¿qué otro? no hay por el lado izquierdo por el lado izquierdo se fue José Llull ¿y quién lo puede reprecer? nadie Milko Alborno nunca funcionó bueno más de un minuto entonces ¿cómo vais a ver si va a funcionar? está claro trajeron a este chico goleador de la segunda división de Castro Nicolás 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 Castro pero no podía jugar no porque no tiene pasaporte chileno lo invitó un invitado perdón fue un invitado ya y no tiene pasaporte y también que tiene que ser el jugador y él juega en la tercera edición ¿no? la segunda edición y la segunda edición él claro la cantidad de goles que ha marcado pero bueno si está bien pero yo no relativicemos no yo no estoy siento que no lo llame pero si lo llama para que juegue lo invitó lo invitó quiere verlo tuvo antecedentes quiere verlo quiere verlo entrenar ¿qué pasa si se transforma en una alternativa real? pensando en las clasificatorias pero habría sido mejor alternativa real que la NFP ¿cuánto tiempo tuvo la clasificatoria Manu? dos años sí pero que hace rato se rueda habría hablado con la NFP y decir ojo veamos el tema del pasaporte porque a este chico lo voy a llamar lo llaman y puedan jugar si quiere pasa si lo llaman en la siguiente lo invitó de aquí a noviembre en la siguiente fecha tampoco va a tener el pasaporte entonces recién lo voy a poder ver ¿y cómo se ha visto eso? ah es súper rápido y si el servicio perdón y si el regreso civil si el regreso civil se va a parar ya sigue con el análisis oye dice Patricio Villagrán ¿viste? yo creo con mucho respeto que que no el señor Astorga no me entendió en medio me ha dado mal el señor Villagrido terminó jugando de central y cuando era joven no lo era Pinales debe jugar del lateral volante porque sus condiciones innatas lo dicen bueno yo tampoco estoy de acuerdo pero su opinión don Patricio lo es respetable la mano lo insultó y eso ya es un el tupo Hernández no el tupo Hernández es muy plano no me insultan si bueno en la radio el tupo Hernández es muy plano pero para entrar al segundo tiempo para mantener el balón si el tupo Hernández me acuerdo al tiro este no pero si tengo una amiga que fue a fútbol femenino y el técnico le dijo que está jugando muy plana si no entendí la talla alto en tu caso pero bueno usted tampoco mira dice ¿por qué no apuran a los sub-17 o sea usted no entiende la talla y yo soy el gil porque de repente podiste tener talla podiste decir cosas y nadie te entiende pero más vivito más vivito ya te lo he dicho en el arte se trata de ser más vivito más vivito ya si el problema no son los de uno el otro también ah si es verdad hay que reconocerlo che Elías ¿por qué no apuran a los sub-17-18 a que jueguen por la adulta ya que lamentablemente los jugadores nuevos no están dando el ancho tienen que ir a buscar jugadores a poblaciones eso tiene que ir ya con la captación y obligación de los clubes pero eso es trabajo a largo plazo a largo plazo oye saludo a Leslie que usted te dije mi amiga que está de cumpleaños hoy además está en la clínica y tuvo un pequeño problemita pero está pasando y de su cumpleaños lamentablemente en la clínica le mandamos un abrazo y cariño a nuestra amiga mi amiga igualmente no tú no es mi amiga tiene que ir a buscar jugadores a poblaciones eso es a largo casado así que tranquilo a largo a largo plazo para hoy a más uno dice chicos de abajo que estén apurando y uno diga que puedan tener chance de la selección a ver seamos sinceros del torneo nacional que no está en la selección ¿quiénes pueden estar en la selección? ¿quiénes son seleccionables? ¿en Chile? nadie y si me apuras con suerte los que están porque Opaso y Paró no tienen para mí hoy nivel de selección para mí tampoco no lo tienen ¿cómo solucionamos el tema? ¿sabes cómo se soluciona? no mira quizás si le gusta que le guste vamos a tener que volver a confiar en Valdivia y Mati Fernández Valdivia puede ser pero Mati Fernández no ¿y qué pasa si Valdivia no está bien físicamente? Mati Fernández ¿qué pasa si Jorge que ojo el apetito futbolístico que tiene la forma que se expresa futbolísticamente o sea cualquiera lo quisiera tener pero en plenas condiciones porque recordemos que su actual lesión fue en el último partido hace no sé cuántas fechas que venía saliendo la suspensión ¿se recuerda? cuatro fechas suspendido ingresa y se agarra de nuevo sí que fue una adherensiolisis creo que fue el diagnóstico ¡ah! fácil eso ¿de qué se trata? la adherensiolisis es la lesión muscular sobre el mismo desgarro anterior o la parte de los costados ¿no es un desgarro sobre el desgarro? puede ser el desgarro sobre el mismo desgarro o en los contornos sobre las claro y adherensiolisis también se llama cuando sale la cicatriz es un desgarro nuevo sobre la cicatriz y perdón pero pero bueno Sebastián Álvarez dice Mati Fernández Sebastián Mati Fernández fue un gran jugador hoy día para mí es casi un ex jugador o sea el nivel de lesiones que tiene Mati ¿te acuerdas? que la última vez que me recuerdo haber visto mi retina a Mati Fernández fue en un partido con Pizzi que lo llama después de no sé cuánto tiempo entra y se desgarra los seis minutos con Argentina ¿no? con Argentina acá antes de la Copa América del 2016 2 a 1 Chile perdió ese partido y claramente nos miramos todos los hinchas los que queremos tanto me acordé de Marcelo Pilsa que le dijo otra vez Mati siempre pasa algo Mati Carlos Villanueva dice es innato yo lo probaría en la selección Carlos Villanueva ¿cuál? ¿el de Colo Colo? ¿o el de Pirato? el Piña no el Piña ya está no y el de acá todavía no aquí es cuando uno viene y quiere recordar a los que son realmente notables o han sido notables en sus carreras deportivas imagínate lo que sería tener en plenitud de condiciones Esteban Paredes ¿cómo haría falta? uno se recuerda Mati sin duda el chupete suazo ¿para qué decir Mati Marcelo? no los tienes no dispone de jugadores de características nunca fue el número fijo de la selección ¿quién? Paredes no, nunca jamás siempre fue alternativa fue alternativa pero vuelvo a insistir o sea hoy día no tienes la calidad de jugadores que en algún momento alimentaron a esta selección que no dio tanto éxito y además de aquello que ya no tiene esa calidad de jugadores los que están todavía vigentes poco a poco se están rompiendo sí pues o sea el ritmo de la competencia el rigor de la competencia no le está dando para poder tolerar valga la redundancia el rigor de la competencia exigente y se termina lesionando pero además seamos claros mira sí México es nuestro principal mercado hoy ya no estamos mandando jugar a Italia y no de la primera línea ni del mundial no, no pero es mejor que Chile sin duda es mejor mucho mejor sí pero hoy día los jugadores chilenos ya no van a Italia no van a España no van a Inglaterra no hay jugadores de exportación a Europa hoy día no no o a primera línea entonces evidentemente cuando tenemos que competir con otros equipos que si lo tienen nos vamos mermados vamos con Che Lías dice creo que los equipos grandes no le están dando posibilidad a los canteranos excepto Católica y acuérdese de que con lo cual la U se abastecieron de Cobrilo A y para el recambio delantera se me viene a la mente tape y la vena de la Sub-17 dice Sebastián Alfredo Álvarez pero son chicos todavía ¿qué pasa? ¿qué quiere decir? bueno estamos llegando al fin espérate esta fecha se juega hasta el jueves hasta el jueves y la siguiente fecha se juega viernes, sábado y domingo ¿no? por favor alguien me está llamando no tiene nadie la fecha 12 se parte el sábado y termina el lunes mira o sea tenemos fecha 10 o sea vamos a ver fútbol todo el fin de semana todas las semanas y todo el fin de semana martes, miércoles, jueves viernes no hay sábado, domingo, lunes buenísimo entonces el próximo lunes vamos a estar comentando ya dos partidos de Universidad de Chile uno ¿uno? porque el siguiente ¿cuándo es? el siguiente es el mismo día a las 9 cuando nosotros estemos terminando o sea cuando nosotros ya habíamos terminado pero ya vamos a ver en qué pie quedó la U vamos a estar comentando entonces una nueva fecha vamos a comentar el partido mañana de Chile con una formación que no sé si da para sacar conclusiones nos vemos entonces la próxima semana ha sido un no, no ha sido no, para mí tampoco ha sido un placer pero nos vemos la próxima semana de todas maneras sí, oiga el próximo lunes entonces que es 21 de agosto ¿cómo de agosto? perdón el que estaba pensando que ojalá fuera esa fecha por la vida 21 de octubre quería pensar que sería maravilloso no, que bueno octubre y listo ya se fue agosto ¿qué vuelve a septiembre? ¿qué vuelve a septiembre? lo odio con mi alma ya, dale no quiero hablar más ya, me cagaste el día y después acuérdese de ir disfrazado al 28 porque se viene Halloween un abrazo nos vemos la próxima semana mucha suerte a todos los equipos suerte Chile vamos mañana ¡Gracias! ¡Gracias!